La UNAFUT estará dando a conocer en los próximos días el calendario del nuevo torneo. El que lo espera con ansias es el timonel de los Guerreros del Sur. Johnny Chávez espera que haya campo para trabajar dentro de un campeonato rápido y que por su estructura tendrá poco margen de maniobra. Hay un problema acá, son menos juegos y lo va a ser en el principio un torneo muy enéxico, pienso yo. Porque no va a haber espacio como para que usted se recupere, que es como sucede en los torneos de 22 rondas, donde usted va ahí cerca, tal vez, y tiene un cierre fuerte, se mete, o puede poner al final aquí. Desde el principio hay que buscar meterse entre los mejores, entonces va a demandar mucho de los equipos. Estamos esperando el calendario, esperemos que no sea tan saturado, que nos permita de semana por menos, de semana por medio, un espacio para corregir, para buscar también calidad. Pero sí lo siento que va a ser eléctrico. Y es que en medio de una pandemia, el tema de los fogueos es otro de los elementos que hay que analizar con mucho cuidado. La priorización del trabajo psicotáctico se mantiene. Sí, nos está dificultando con montarnos amistosos, porque necesitamos lugares donde podamos cumplir los protocolos que nos exige una FUD, que pienso que está bien. Pérez Celedón tiene tres semanas de trabajo en pretemporada.